Si inyectaron esta sustancia púrpura en su torrente sanguíneo, es factible que encuentre un isótopo trazador singular y con él pueda rastrear su ubicación. Y encontrándolos, encontramos a Destructor y encerraremos a todos. Y si todos usamos máscaras de hockey, ¿qué puede salir mal? ¿Es en serio? Me dirán cómo vestirme unos habitantes de Pantano que viven en A, en un parque de diversiones subterráneo. ¿Y qué tienen? Discúlpenme, ¿nombres demasiado pretenciosos? Disculpa, yo se los puse. Chicos, no se muevan, no se muevan. Hay una rata gigante en la parte de atrás. Sí, ya la habíamos visto aquí antes. Y solo hay una forma de deshacernos de ella. Debes agacharte. ¿Ah, sí? Sí. Y cuando lo ataques, debes ir rápido y usar la fuerza. Creemos en ti, Casey Jones. Todo depende de ti. Sí, exacto. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Rata gigante uno, chico nuevo cero. No puedo creer que fuera tan fácil. Por un segundo creí que no se la iba a creer. Buena broma, muy buena. Deberíamos tener visitas más seguido. Buena broma. Gracias por ver el video.